Muy buenas tardes de jueves, aquí estamos una semana más con unos cuantos looks que puedes copiar que te van a interesar con un montón de truquitos, un montón de consejos y un montón de comentarios que como siempre es lo mejor de estos vídeos. ¡Adelante con la información! Muy buenos días otra vez, bueno iba a decir muy buenos días de domingo, lo que son ya las costumbres. Sí, a vosotros os cuesta y a mí también, pero bueno, poco a poco nos iremos haciendo la idea de que nuestro nuevo día de publicación de vídeo es el jueves, el jueves por la tarde. Sé que muchas de vosotras todavía me escribís que lo olvidáis, bueno. O perdón, no, pero que sepáis que las visualizaciones de los vídeos en las primeras horas de su publicación es muy importante. Es el único apoyo que os pido que si vais a ver el vídeo y no os importa verlo justo en el momento en que ha sido publicado, pues que lo hagáis. Porque de verdad, de verdad, que varía muchísimo. Y ya sabéis que este canal, pues con el algoritmo de YouTube, digamos que no tiene mucha suerte. ¡Vamos a dejarlo ahí! Soy Regina Roman, asesora de imagen, estilista, personal shopper. Y de cuando en cuando tenemos estos vídeos donde analizamos looks del más puro estilo urban chic, sport chic, natural, elaborado. Que es un estilo que muchas de vosotras compartís conmigo. Y que nos sirve para ir cómodas, pero sin ir desaliñadas. Buscando siempre ese dato, ese elemento, ese detallito que nos da algo diferente, diferenciador y especial, inadvertido, si me apuras. Y que desde luego nos mete en tendencia. Que da la sensación de que somos personas modernas, conocedoras de la moda. Pero, vega Sicilias, lo que quiere decir que no somos en absoluto esclavas de ella. Estos looks te van a servir para copiarlos tal cual o casi tal cual. Si tu estilo es muy semejante al mío, coincide mucho con el mío. Y por supuesto, el tiempo atmosférico y las temperaturas del sitio donde vives también coinciden con la mía. Si no es así, lo puedes tomar como punto de partida o inspiración para adecuarlo a tus gustos, a tu estilo personal, al frío o al calor que debas soportar. Y por supuesto, lo que siempre os digo, a lo que ya tengáis en el armario. Que de eso se trata. De dar ideas para aprovechar mucho más de lo que aprovechamos normalmente, lo que ya tenemos comprado. Porque al final, los vídeos que nos crean ansia viva de comprar, pues muchas veces nos empujan a comprar cosas que ya tenemos. O primas hermanas, reconocedlo. Primas hermanas de lo que ya tenemos. Y ese dinero lo podemos ahorrar en otras cosas. Que también sea para nuestra persona. No os digo que no, pero que no sea todo ropa. En este primer look, y ya vamos a entrar directamente en materia, hemos partido de una base casi, casi, casi monocromática. Y os digo casi porque el pantalón y la camiseta son grises. Pero no hemos asustado por una camiseta lisa en color gris. Sino que la hemos utilizado como un logotipo, como es el de la NASA, que lleva dos colores o mezcla dos colores que son, bueno, 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 súper intensos y súper llamativos. Y que le dan toda la vida que no tiene el gris. O que le falta al gris. Como son el azul clean o azul eléctrico y el rojo, una chispita de blanco. Es muy interesante este look porque combina unos yogures, por ejemplo, de tela. No son del algodón típico de los pantalones de chándal, aunque sí tienen el patrón del pantalón de chándal. Son de tela. Los compré en unas rebajas en Zara Araya, pues unos cuatro años. No salieron demasiado baratos, siendo como era de rebajas. Sin embargo, los compré, bueno, con los ojos cerrados. Sabiendo que iba a ser una magnífica inversión. Por el tipo de patrón que tenía y por el hecho de que eran diferentes. Al ser no solamente de tela, sino también ese pliegue en diagonal que tienen en la parte delantera. Que los iban a hacer completamente distintos. Al ser grises, eran un color neutro. Al no ser de la tela típica de chándal de toda la vida, me daban más juego en algunos sitios donde tuviera que ir un pelín más vestida. Con sandalias de tacón quedan, bueno, bueno, te lo cuento de maravilla. Y en invierno me lo suelo poner muchísimo con bota de inspiración militar. Que le da un aire no solamente casual y poco formal, sino además muy masculino que me encanta. Y que podemos cortar con una parte de arriba, pues como mucho más femenina. Pero eso será en otro momento. Si nos centramos en este look, hemos utilizado una camiseta sencilla de la que muchas tendréis. También si la camiseta, por ejemplo, que cojáis es gris lisa, puedes adornarla con un montón de bisutería. Ya sean unos buenos pendientes o unos buenos collares. Ya sabéis que este año se lleva la bisutería llamativa y de tamaño, pues, ostentoso. Y eso puede ser ese toque femenino que le falta, en lugar de ser una camiseta con una estampación. Por otro lado, el zapato es un calzado de plena tendencia. Es un mocasín y además es de color plateado. ¿Qué os puedo decir? Pues que es de Euterwe. Yo puedo decir que tiene más de 8 años y que la moda efectivamente vuelve. Y que si tú eres, a la hora de comprar y de elegir lo que vas a comprar, fiel a tu estilo, tendrás elementos que vas a ponerte siempre. Porque tanto ese pantalón como esos mocasines me los pongo. Y siempre que me los pongo voy a gusto. Me gusta lo que llevo. Y hay años en los que de repente esas cosas que marcan tu estilo se convierten en tendencia. Como este año, los elementos plateados. Sobre todo los calzados. Y finalmente vamos a hablar de la gabardina, que es otra de las grandes piezas que tengo en mi guardarropa. Esa gabardina me la compré en Bershka y tendrá como 7 u 8 años si no tiene más. Y es una gabardina que está a medio camino entre gabardina y chubasquero. Es una prenda de verdad, de verdad, que a mí me encanta. Me encanta por la caída. Al ser negra combina prácticamente con todo. Ya sabemos que el negro es el comodín de la vida. Pero es que además tiene esos letreros, esas palabras impresas en la tela que la hacen como muy diferente, muy moderna siempre, muy deportiva. Y la verdad es que es una gabardina que me pasa lo mismo que con los zapatos y con el pantalón que os acabo de decir. Que cada vez que me la pongo, aparte de que todo el mundo me pregunta de dónde es, es que sinceramente me gusta, sé que voy, me siento, que voy vestida como yo. Que me refleja, que me representa. Que al fin y al cabo es lo que estamos buscando. Que lo que llevamos refuerce nuestra personalidad en lugar de debilitarla. Y pasamos al segundo look. En este segundo look, oye, pues también es un monocromático. Pero bueno, las que me seguís de hace mucho tiempo no resultará esto extraño. Porque ya sabéis que en mi estilo personal, a la hora de vestir, el monocromo es uno de los elementos base. Es decir, es una de las características que se repite y, bueno, que define muchísimo mi estilo. En este caso, el punto de tendencia del look lo marca la maxifalda. Como ya sabéis que os lo he puesto en el vídeo de tendencias primavera, verano, la semana pasada o la anterior, que si no lo habéis visto, pues ya está corriendo para verlo. Voy a ver si me acuerdo a la hora de la edición de dejarte en la cajita de información el link a ese vídeo. Si no, es muy sencillo. Entrando en el canal vas a ver todos los vídeos que están publicados por estricto orden de antigüedad. Así que juntito a este, al de hoy, tienes el de la semana pasada para conocer cuáles son las 10 prendas que están en el top de la tendencia y que incorporarlas a tus looks te va a hacer dar una sensación de modernidad y de chica a la moda tremenda. Sin necesidad de volverte loca gastando. Pues en este caso, la maxifalda. La maxifalda me la he comprado en Primark. La cogí además de estas de oferta, de etiqueta roja, y me parece que me costó como unos 6 euros o así. Es de un algodón muy finito, tiene una caída preciosa, un azul marino divino, que ya sabéis que el azul marino me gusta y aunque busco prendas de ese color, me resulta bastante complicado encontrarlas. Y ya no solamente eso, es que es súper, súper cómoda y prácticamente juega bien con cualquier tipo de calzado que le quieras poner. Como si le quieres poner deportivas, como si le quieres poner una bota de caña alta, un botín campero. Le puedes poner, si le quieres dar un aire más lady y más formal, un zapato de salón destalonado. Cuando llegue más el calor, la voy a combinar con sandalias típicas de estas romanas planas que te pones todos los días y que usas continuamente. Y van a quedar bien, van a quedar bien porque es una falda que juega a ganar. En cuanto a la parte de arriba, es una sudadera corta en color azul, exactamente el mismo azul marino. Es la sudadera de la colección de Paula Echevarría, la anterior que hicieron, de Primark, que os acordáis que compré el conjunto entero, leggings y sudadera. Y es una sudadera fantástica al ser cortita para utilizar con prendas de la parte de abajo que tengan el tiro alto, que tengan la cintura marcada, porque así no hay mucha tela que meter dentro de la falda, en este caso, que nos haría bulto a nivel de la tripilla. Y oye, parecería que tenemos una barriga, pues que no la tenemos, que hay los bultos de tela acumulados. Pero sinceramente, quedaría exactamente igual si ponéis cualquier camiseta, ponéis una blusa, una camisa camisera, quedaría genial. Lo tengo que usar también y luego, por supuesto, la típica sudadera de toda la vida, pero con capucha. En el tercer look ya hemos llegado a la prenda de tendencia por excelencia en mi guardarropa, que no son las maxifaldas. No, 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 de hecho, no soy yo muy vedada a las maxifaldas. Esa azul es que es especialmente cómoda, especialmente ligera, fresquita, bueno, que da gusto ponérsela. Pero no soy yo mucho de maxifaldas. Midi, sí, maxi, regular, no me veo. De todas formas, el dadpant, sí, el dadpant, el pantalón masculino, de pinzas, que tiene un poquito de pantalón sastre, un poquito de pantalón palazzo, porque tiene la pierna completamente recta y ancha, bueno, eso me encanta. En este caso he utilizado uno de los que más uso, de hecho, si os digo que tengo el mismo pantalón comprado dos veces, con los bajos cogidos en distintos largos, para adecuarlo a los distintos zapatos, tengo uno para cuando llevo zapato alto, zapato de plataforma, con el bajo mucho más largo, y estos que llevo puestos para cuando llevo zapato plano o semiplano, que está el bajo cogido mucho más corto. Ni que decir tengo que, teniendo en cuenta que yo opto por la comodidad, sobre todo, y hasta ahora no he tenido que ir a ningún evento, etc., donde pueda llevar un zapato alto, el pantalón que está más largo, pues me lo estoy poniendo bastante poco, la verdad, en comparación con este, que es que de verdad que no me lo quito. Y en este caso lo he combinado con un jersey bastante original, en color morado, morado ultravioleta, que lleva debajo un polo exactamente en el mismo color. Os voy a dar un truco, esto lo descubrí yo de purísima casualidad, porque tenía muchos polos que de repente como que no me ponía, y descubrí que tenía exactamente este polo, el mismo color del jersey. Y el jersey no me lo ponía demasiado, aunque lo había comprado enamorada del diseño, porque tenía el cuello muy desbocado. Entonces, sí, chicas, mototruco, apuntando. Cuando tengáis un jersey que os gusta, pero que no os lo pongáis, o no terminéis de veros favorecidas cuando os lo ponéis, porque tiene el cuello demasiado desbocado, poned debajo un polito de manga corta, exactamente en el mismo color del jersey. Porque aparentemente, cuando se os vea, va a parecer que el cuello es parte del jersey. No se ve exactamente dónde termina el jersey y empieza el polo. Y tener un polo de manga corta debajo del jersey es mucho más cómodo y te da más libertad de movimiento que meter una camisa. Así que nada, tomad nota de este truquillo, porque de verdad que parece como muy obvio, bueno, pues como todos los trucos, que parece muy obvio, pero oye, si no te lo dicen, pues no caes en ello. Funciona muy bien. Y es la solución definitiva para los jerseys que tenemos abandonados por tener el cuello desbocado. El punto interesante, diríamos, casi especial o inesperado en este look son sin duda los zapatos abotinados en estampado de pitón que al terminar en punta son el complemento perfecto para este tipo de pantalones porque compensan bastante pues el achatamiento que pueda dar el exceso de volumen del pantalón, el color claro que tiene el pantalón y tiende a estilizar la imagen. Así que ya sabéis, a lo mejor podemos tener un look muy sencillo pero si en el calzado o en la bisutería o en el bolso que llevemos metemos un toque un poquito más arriesgado, un estampado, unas aplicaciones metálicas, unas lentejuelas, fijaros lo que puedo decir. Ahí tenemos ya esa parte, ese detallito que habla de nosotras, que dice quiénes somos, somos personas especiales y por supuesto es inesperado, juega a lo inesperado y es lo que sorprende. ¡Suscríbete al canal! En este cuarto look, porque me parece que voy por el cuarto, sí, acabo de consultar mi chuleta y sí, vamos por el cuarto. En este caso hemos utilizado tanto una combinación de colores un poco atípica como una mezcla de diseños o patrones también un poco atípica. Vamos a centrarnos en la falda. La falda es una falda de estilo cargo, pero bueno, como yo, según mi teoría deberían ser, todas las prendas de estilo cargo cuando no son realmente prendas de faena. Vamos a ver, si tú tienes una prenda de faena con la que tienes que trabajar porque te dedicas a la fontanería, más te vale que tenga los más bolsillos posibles y que sea de la tela más gruesa y resistente posible porque así el pantalón no se te rompe a la primera de cambio. Pero es que eso no es moda, eso es utility, eso es ropa de trabajo real. Cuando nosotros ese diseño nos lo traemos al street style, a la ropa que nosotras compramos todos los días, hay que buscar lo que sea más favorecedor para la silueta femenina. Y no nos engañemos, ninguna de nosotras quiere crear más volumen del necesario. Con lo cual yo creo que estas prendas cargo deberían ser diseñadas seleccionando con mucho cuidado qué tipo de tejido tenemos. Bueno, pues esta es una falda cargo con un tejido de algodón maravilloso, un popelín fino, con una caída fantástica, la falda favorece muchísimo, muchísimo. Tiene la cintura alta de tipo paperback con una hebilla de la misma tela que se cierra y no hace, bueno, es que al contrario, no solamente no suma volumen, es que te da la sensación de que te estiliza. La compré en Primark hará como unos 5 años. Puedo decir sin temor a equivocarme que es una de las faldas que más me pongo. Os hablé de ella además cuando os hablaba en el vídeo anterior de las prendas cargo y de verdad que es de las faldas que más me pongo. Me costó como 16 euros cuando la compré y de verdad, de verdad, compra fantástica. Un día voy a hacer un vídeo de cuáles son las mejores prendas, las mejores inversiones low cost y no low cost de mi guardarropa porque vais a tener muchas sorpresas. Bueno, pues esta falda ya os digo, de 10. Si encontráis algo que encaje con vuestro estilo de esta forma, os caiga súper bien y os favorezca, de verdad, de verdad que habéis triunfado. En este caso me la he puesto con botas militares porque todavía hacía un pelín de fresquete cuando utilicé este look, pero bueno, quedan fenomenal, de verdad, con cualquier tipo de calzado. Es que acepta cualquier tipo de calzado. Yo lo he usado prácticamente con todo. Lo único que no he puesto ha sido con deportivas. No me gusta el efecto, pero por lo demás de verdad que encaja con todo. Y vamos a la parte de arriba que quizás sea lo más interesante. En la parte de arriba he utilizado efectivamente un color poco visto como es el color verde manzana y los diseños o patrones de las prendas que he utilizado también son poco corrientes. Por un lado tenemos de prenda exterior una torerita o una chaqueta cortita de neopreno. Está muy chula. Y luego por monjersey he utilizado pues el típico chaleco de rombo de estilo masculino que se pone encima de las camisas pero a cuerpo utilizado como una especie de top. Y la verdad es que el conjunto queda súper bien. En este caso efectivamente lo he mezclado con negro. Pero ojo que este conjunto queda especialmente dulce y precioso si lo combináis con una prenda de la parte inferior en color blanco. Ya sea un pantalón normal, unos jeans una falda os va a quedar súper bien porque este tipo de colores empolvados como es ese verde manzana quedan muy bien con blanco. Aparte que tenemos presente también el blanco en las dos prendas de la parte superior. Ahí, ahí os dejo idea para que vosotras ya dejéis volar la imaginación. y con esto llegamos al look número 5. En el look número 5 hemos vestido un jogger, un pantalón de chándal de toda la vida. Y no me canso de repetir esta expresión porque es verdad, han estado ahí toda la vida pero nunca, chicas, nunca le hemos sacado más partido como el que le estamos sacando ahora. Pues lo hemos vestido con la combinación más extrema que se me puede ocurrir que es una chaqueta corta de estilo Chanel bueno, que es de lo más sofisticado, de lo más formal, de las prendas más lady que me puede venir a la cabeza. Pues es una inversión segura, chicas, si este tipo de chaqueta va más o menos con vuestro estilo, se encaja, os veis favorecida y sobre todo no os veis disfrazadas cuando os veis con ella, de verdad, invertid en una, en una que os guste porque es que os va a durar toda la vida, esto no se pasa de moda, una chaqueta Chanel se lleva siempre y os estáis dando cuenta mirando este look que es que de verdad nos la podemos poner prácticamente con todo. No llevo un jersey de lana debajo, ojo, llevo un chaleco de lana de manga sisa directamente puesto a cuerpo sobre la piel y luego por la parte de abajo llevamos un estilo chic deportivo 100%, porque ya no solamente es el yoga, sino que lo reforzamos con unas deportivas de estilo retro que sabéis que están a la última, unas adidas, pero de verdad no os engañéis, podríamos reforzar en lugar de la parte deportiva del look, podríamos reforzar la parte lady marcada por la chaqueta Chanel utilizando un zapato de salón, un zapato de salón destalonado, unas bailarinas, quedaría precioso, incluso fijaros lo que os digo, un zapato joya, os quedaría genial. y en el look número 6 no hemos introducido quizá elementos formales como en los otros, como por ejemplo un zapato de salón o una blazer, pero sí hemos introducido los típicos elementos clásicos, básicos de toda la vida, como son la cazadora vaquera y el jersey de lana liso, liso, sin adornos, en un color neutro, esos típicos jerseycitos de punto fino y de cuello a la caja que van absolutamente con todo y que cuando llega el entretiempo quedan tan bien, tan, tan bien con las cazadoras vaqueras. En este caso hemos utilizado como calzado la bota militar, pero podría haber sido otro tipo cualquiera de bota de caña alta, un salón que le daría un aspecto muchísimo más clásico y formal o una sandalia que quedaría súper sexy. Igualmente la chaqueta vaquera podríamos haberla sustituido por una chaqueta tipo blazer pero ojo que fuese corta porque en esta silueta es muy importante el largo de la chaqueta para no crear volumen sino todo lo contrario y además reafirmar y marcar lo que es la línea de cintura. Pero de verdad que es un look sencillo y resultó. No me vais a negar en el estilo sport chic o urban chic un combo que funciona siempre y nunca nunca nos defrauda es el combo blazer con camiseta. La t-shirt de toda la vida y la americana de toda la vida. En este caso yo podría haber elegido por la parte de abajo casi casi cualquier tipo de prenda. Un pantalón vaquero, un pantalón de estilo sastre de pierna más o menos estrecha, incluso un jogger de los de toda la vida de pernera estrecha. Sin embargo en mi estilo es verdad que encajan muy bien todos estos joggers y pantalones deportivos que son de pata ancha imitando un poco el palazzo. Es que además me gustan. Así que con esto es con lo que he decidido combinar el look. Pero ya os voy dando mientras voy comentando os voy dando opciones de variar porque ya os digo la parte de arriba la camiseta con la blazer es que prácticamente es un comodín que combina con todo. Podéis elegir la parte de abajo que más vaya con vuestro estilo y sobre todo que tengáis en el guardarropa. No vayáis corriendo a comprar un pantalón parecido a este si no lo tenéis salvo que sea vuestro estilo ya os digo refuerce vuestra personalidad y veáis que es una prenda a la que vais a sacarle partido. Yo como os digo estos pantalones de pata ancha me resultan muy cómodos muy confortables cuando los encuentro en un tejido de algodón típico de chándal que no sea grueso me pongo muy contenta. Lo compré en su momento en color gris oscuro en un color gris marengo. Les tengo que decir que es un color que muchas veces dejamos que pase desapercibido pero atención ponedle un puntito de atención porque es un sustitutivo buenísimo del color negro de hecho es tan comodín como el negro sin embargo suaviza muchísimo los looks da lugar a looks que son menos contrastados al combinarse con otros colores que el negro. El negro contrasta muchísimo con cualquier cosa que lo pongamos. Si queremos que ese contraste sea como menos evidente sea más suave el gris marengo o gris carbón es de verdad la opción maravillosa que tenéis que tener en cuenta o también el azul marino pero bueno os hablo del pantalón que llevo en concreto en este look. Calzado prácticamente cualquiera una bailarina un zapato de salón una deportiva más o menos finita un botín cualquier tipo de bota preferentemente zapatos que acaben en punta van a quedar muy bien con este tipo de pantalones a evitar a ver a gusto de cada cual pero a evitar desde el punto de vista de asesoría de imagen nos aconsejaría zapatos con unas suelas muy gruesas tipo zapatroncho con las punteras muy redondas porque eso lo que va a hacer es achicar en la imagen achatar achatar la imagen nos va a quedar bien nos va a estilizar si eres muy alta te lo puedes permitir perfectamente si eres muy esbelta te lo puedes permitir pero ese es el efecto que da ¿vale? así que tú verás si lo quieres no lo quieres es el único calzado a evitar por lo demás ya os digo el look tal cual tiene 5.542 millones de variaciones tú decides y como refuerzo al estilo de vuestra prima Vega Sicilia pues mirad no podía yo cerrar el vídeo con otro look que no fuese un look monocromático en uno de los colores neutros que más me subyugan me subliman y me gustan que es el color piedra en este caso llevo un pantalón crop de pata corta de largo culot y un poquito acampanados en la base que quedan muy bien de verdad con cualquier cosa que la pongamos en este caso veréis que llevo deportivas porque el día que vestí este look yo necesitaba un calzado hiper mega cómodo porque tenía que caminar mucho pero como verdaderamente me gustan este tipo de pantalones para mí es como más favorecen quedan súper súper bien es con zapatos de salón talonado o destalonado porque estamos en primavera y también con sandalias sandalias planas no lo diría pero ya con un pelín de tacón a partir de ahí lo que queráis queda muy bien y en este caso llevo como digo monocromático absoluto desde el blazer la camiseta el pantalón todo es del mismo color piedra no necesariamente también combina muy bien con los blancos con los beige y podéis utilizar por supuesto el conjunto de piezas la camiseta la americana un pantalón de este tipo crop en vez de las deportivas podéis añadir un salón joya y podéis variar los colores y dejar de hacerlo monocromático para adecuarlo a vuestros gustos personales vamos que de hecho si me está viendo una de vosotras que sea de estilo creativo dirá yo no me pongo una cosa tan neutra y tan sosa vamos ni loca ni así me maten yo quiero que la blazer sea en color verde esmeralda lo voy a combinar con una camiseta color amarillo pollo y el pantalón va a ser de rayas pues dije sí cariño mío si esa eres tú defiéndelo y con esto mis queridas de casicilia hemos llegado al final del vídeo de esta semana sé que estos vídeos de looks explicados donde un poco les sacamos las tripillas a lo que estamos viendo y que muchas veces reparamos en detalles o resaltamos detalles que así a simple vista se pasan desapercibidos o gustan mucho os dan muchísimas ideas y cuando me escribís sé que en cuanto veis los vídeos que además los veis dos o tres veces para tomar notas de los detalles os creáis vuestros propios looks en vuestros armarios muy bien porque eso es para lo que invierto este tiempo que tantísimo trabajo me cuesta arañar ya lo sabéis pero que lo hago con todo el cariño del mundo y os agradecería muchísimo la verdad que compartierais estos vídeos ya no solo en vuestras redes sociales sino en vuestros grupos de amigas en whatsapp pasarles el enlace del vídeo para que también puedan verlo y a ver si conseguimos que el canal crezca un poquito por el amor de Dios que crezca que por lo menos esté a la altura de la media de los canales que tienen más o menos contenidos parecidos os deseo lo mejor para esta semana y espero veros de verdad el jueves que viene un beso enorme y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!